Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Amanecemos hoy domingo 10 de abril y continuamos estudiando la palabra de Dios en línea directa. Queremos enviar un saludo muy especial para todos ustedes en este día, en esta nueva semana que inicia, y pedirle a Dios que de una manera muy especial esta semana pueda abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre cada uno de ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Vamos inmediatamente con las Sagradas Escrituras. Continuamos el poderoso libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el 13, vamos a encontrar nosotros una de las manifestaciones del Espíritu Santo más poderosas sobre los seres humanos. Estos hombres habían estado orando y dice que estaban unánimes, reunidos, y el Espíritu Santo se manifestó en ellos y comenzaron a hablar y oído con lo que dice la palabra de Dios, las maravillas de Dios, lo que el Espíritu les concedía que hablaran. Ahora, escuchen bien lo que escogí. Escogí cuatro textos, el versículo 4, el versículo 6, el versículo 8 y el versículo 11. Tienen algo en común estos cuatro textos cuando el Señor les dio su Santo Espíritu. Escuchen esto. Versículo 4. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Versículo 6. Al oír el estruendo, acudieron en masa la gente y quedaron perplejos, pues cada uno oía hablar a los apóstoles en su idioma nativo. Versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos expresarse en nuestro propio idioma nativo? Y el versículo 11 dice, Hay judíos y prosélitos, cretenses y árabes, pues bien, todos y cada uno los oímos referir en nuestro propio idioma las cosas portentosas de Dios. Quiero que noten este aspecto importante. No era que ellos hablaran algo que nadie les entendía. Era que cada uno hablaba en el idioma que las personas que estaban allí necesitaban entender y necesitaban escuchar. Lección número 1. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, puedes obrar prodigios que jamás imaginaste. Lección número 2. Deuteronomio capítulo 13 y capítulo 14. Estamos estudiando. Voy a leerles el capítulo 13, el versículo 7 y el versículo 9. Quiero que le pongan atención a este consejo de parte del Señor hoy. Si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu corazón, o tu amigo del alma, te insinúa a escondidas dar culpo a otros dioses que ni tú ni tus antepasados conocieron. Versículo 9 dice, No cedas a sus deseos ni les hagas caso. No te apiades ni tengas compasión de él. No lo encubras. Lección número 2. Si una persona realmente te ama, nunca te alejará de Dios. Grábalo en tu corazón. Una persona que realmente te ame, lo que hace es acercarte a Dios, no alejarte de él. Eso es una de las claves de los verdaderos amigos y de la verdadera familia, y de un verdadero novio y de una verdadera novia. Vamos con la lección número 3. Inmediatamente, Job capítulo 10. Siguen su dolor, Job. Sigue en ese momento sufriendo, sigue en ese momento y empieza a renegar y empieza a sentir como si Dios lo hubiera abandonado. Hay una lección muy grande en ese capítulo. Versículo del capítulo 10 de Job dice, La lección 3. Es humano pensar que Dios nos ha abandonado cuando las cosas nos salen mal. Pero nunca es así. Dios siempre ha estado a nuestro lado. Saben, a veces es normal pensar que Él no está allí. Es humano llegar a pensar que Él nos ha abandonado. Pero no permitamos que esos pensamientos se alberguen en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios siempre ha estado allí y siempre lo estará. Él nos sostendrá. Un abrazo para todos en este domingo. Y esperamos con la ayuda de Dios que puedan tener un hermoso día tomado de la mano del Señor. En línea directa. Dios les bendiga. ¡Gracias!